Bueno, muchas gracias hermanas y hermanos de Ecuador. Muchas gracias hermano presidente, Samuel Correa, canciller, al embajador, a todos los invitados especiales en este acto, a los hermanos indígenas de Ecuador, al movimiento campesino, a profesionales, intelectuales, a los servidores públicos, a todos y a todas. Bueno, primero sorprendido por este acto tan importante, por la dignidad y soberanía de nuestros pueblos, de América Latina y del Caribe. A veces pienso que tal vez somos una molestia, soy una molestia, un perjuicio, cuando se presentan esta clase de problemas en Bolivia, nuestros movimientos sociales movilizados permanentemente para defender la revolución democrática y cultural, cuando hay agresiones, provocaciones de algunos grupos, pero instrumentados desde el exterior, otras movilizaciones para defender no al pueblo, sino a la revolución. Y ahora se presenta un problema el 2 de julio en Europa, no solamente movilizado en Bolivia, sino también casi en todos los pueblos de América Latina, aquí como en Ecuador, y por eso tal vez me siento como tal vez perjudicando al pueblo, pero también va creciendo el profundo sentimiento por nuestra dignidad y soberanía. De verdad, compañeras y compañeros, mi respeto, mi admiración al pueblo ecuatoriano, con los compañeros de FENOCIN, de CUNAHI y otras fuerzas sociales, somos hermanos que personalmente los conocí durante la campaña de 500 años de resistencia indígena popular, decidimos esa vez no solamente estar en la resistencia, sino cómo recuperar el poder político. Y esa lucha de nuestros pueblos, una lucha antes de la fundación de las repúblicas, contra el colonialismo interno, contra la invasión europea, contra el saqueo de nuestros recursos naturales, esa lucha histórica ahora se transforma no solamente en una lucha social, una lucha cultural, sino también en una lucha electoral. Y esa lucha electoral, política, partidaria, en base a programas, en base a principios, pero también con valores, pues en algunos países de América Latina asumimos una responsabilidad junto a nuestros pueblos gobernar para el bien de todos y todas. Es el caso de Ecuador, nuestro respeto, nuestra admiración al compañero Barabel Correa por la revolución ciudadana, esa es la lucha de hermano Hugo Chávez, ahora compañero Maduro, es decir, esos pueblos que se organizaron antes de la colonia para acabar con la invasión, durante las dictaduras militares, obreros en Bolivia y mineros desistieron los distintos golpes de Estado y esta generación, por lo menos, yo diría, enfrentamos a los gobiernos neoliberales, de los gobiernos liberales a las dictaduras militares y de las dictaduras militares a gobiernos neoliberales. Ustedes saben que ha habido tantos golpes de Estado, una vez, un hermano mayor nuestro que ha sido víctima de confinamientos, de expulsión de Bolivia, llamada de esa expulsión de Bolivia, que me decían los compañeros víctimas de las dictaduras militares, me dice, Evo, tiene que cuidarse, en toda América Latina y el Caribe siempre ha habido golpes de Estado en dictaduras militares, solo en Estados Unidos no ha habido golpes de Estado y preguntaba por qué, porque en Estados Unidos no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos y era verdad, los embajadores siempre provocaron a la democracia, especialmente a los gobiernos que vienen de los movimientos populares con tendencia izquierdista, antiimperialista y anticapitalista. Hermanas y hermanos, una larga historia tenemos los pueblos de América Latina y el Caribe, los movimientos sociales y si hablamos del movimiento indígena es el más humillado en toda la historia de Bolivia y en América Latina, en Bolivia los más odiados, los más despreciados, los más discriminados es el movimiento campesino e indígena originaria. Yo me acuerdo a mi madre que me comentaba, ellos no tenían derecho a entrar a las ciudades y mi padre me dijo que por fin entraron a la ciudad pero no podían caminar por las aceras sino por las calles junto al caballo, junto al burro, junto a los animales y peor todavía, nuestros padres no tenían derecho a entrar a la plaza principal de cualquiera ciudad que es el capital del departamento. Venimos desde esas familias, intentaron el exterminio de los pueblos indígenas sin embargo fracasaron y fracasaron por lo menos en Ecuador, Guatemala, México, Bolivia y muchos países que no hubieron exterminio. Pensarán todavía acabarnos, no van a poder acabar, seguimos aquí presentes pero asumiendo otra responsabilidad, la defensa de la vida, de la paz con justicia social y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, lo que pasó el 2 de julio que de verdad yo no podía entender qué estaba pasando porque teníamos quiero decir hermanas y hermanos permiso plan de vuelo y el plan de vuelo generalmente aprueban con la nómina de quienes viajan en ese avión tripulación y la gente que tiene que viajar y al momento de acercarnos al territorio francés una comunicación de torre de control y el coronel de la tripulación me dice no podemos pasar al territorio francés nos han quitado el permiso y en ese momento no sabíamos qué hacer no podía entender qué estaba pasando pregunto qué podemos hacer volver a Moscú Rusia o buscar otro aeropuerto yo preguntaba si tenemos suficiente combustible para volver a estar Rusia con las reservas que siempre tiene cualquier avión podemos llegar pero yo me pregunté qué pasa si en Rusia hay algún problema climático en el aeropuerto donde aterrizamos si no hay por factores climáticos no podemos aterrizar en Moscú o qué pasa si hoy instruía como teníamos permisos escritos aprobados bueno coronel tenemos pero vamos porque no tiene que prohibir o quitarnos el permiso durante el vuelo si el plan era interceptar derribar usando esa gente norteamericana de verdad no puedo entender hasta ahora de dónde viene esa instrucción qué han instruido qué buscaban pero también me pregunto esa gente norteamericana tan buscado tan controlado en el mundo cómo ellos van a pensar que hemos subido a un agente yo decía los hermanos presidentes acaso ese agente es una mosca acaso ese agente es un bicho para que pueda entrarse al avión de la presidencia y viajar con Evo o no es una pequeña carga un papel para llevarnos como una carga yo creo que es una no sé si es una humillación o de verdad buscaba una eliminación pero siento que de verdad nuestro mayor delito es de recuperar los recursos naturales nacionalizando nuestro delito es a cerrar las bases militares en Bolivia como también Ecuador así empezamos a dignificarnos nuestro pecado es haber alzado la voz ante el imperio compañero Hugo Chávez nos ha enseñado eso con fuerza sin miedo levantó la voz ante el imperio eso los asusta seguramente y sobre todo hermanos indígenas hermanos campesinos de esta región yo decía tal vez mi mayor pecado es ser indígena y antiimperialista y eso no nos perdona en el imperialismo pero están ahí los pueblos organizados tenemos alguna algunas anécdotas que pasó en Bolivia por ejemplo la primera vez que fui candidato a la presidencia ha sido el año 2002 y vamos solos en la campaña inclusive algunos partidos de izquierda la izquierda tradicional no apoyaba este movimiento político no entendía algunos también intentaron chantajearnos pero nuestros movimientos sociales especialmente el movimiento indígena campesina dijeron no solo vamos basta nuestras organizaciones sin ninguna alianza pero ahí aparece el embajador de Estados Unidos por entonces Manuel Rocha y dice públicamente no voten por Evo Morales Evo Morales es el bin laden andino y los cocaderos los talibanes si votan para Evo si Evo gana no haber inversión ni cooperación y quiero saludar recién los partidos de izquierda partidos comunistas partidos socialistas recién algunos movimientos sociales reaccionaron y se sumaron a la campaña incondicionalmente y ese año hemos sorprendido en las elecciones nacionales hemos perdido por supuesto pero como ha crecido este movimiento político de liberación gestado desde el movimiento campesino indígena originario yo quiero decirles hermanas y hermanos por primera vez en la historia de Bolivia hemos acabado con el déficit fiscal por primera vez en Bolivia crece no solamente las reservas internacionales sino sobre todo el crecimiento económico para este año está calculado que vamos a llegar 6 tal vez al 7 por ciento por seguro que llegamos al 6 por ciento de crecimiento eso nunca había en la vida nunca había en el pasado es decir cuando llegamos al gobierno no solamente intentamos hacer gestión y gestión no quisiéramos caer en el paternalismo en el verticalismo quisiéramos también la responsabilidad de nuestros movimientos sociales y ahí primero empezamos a cambiar a cambiar esa imagen de la política de los políticos como será acá pero en Bolivia por lo menos quiero decirles antes de este proceso a los políticos veíamos todos como delincuentes como farsantes como maleantes eso era el político que nunca pensaba en Bolivia nunca pensaba en el pueblo solo para ellos presidente vicepresidente siempre enfrentado antes las semanas las semanas pasadas viajamos con nuestro gobernador del departamento de la paz hermano César Cocarico junto al vicepresidente en un acto importante el hermano César Cocarico hermano Aymara gobernador del departamento de la paz nos decía su evaluación de nuestro hermano gobernador nunca en el pasado había buena relación entre el presidente y vicepresidente yo me acuerdo durante el gobierno los anteriores en los medios de comunicación una vez dijo las esposas del presidente y vicepresidente estamos preparando un almuerzo para que el presidente y vicepresidente juntos puedan almorzar en el palacio porque ni se hablaba y porque ese problema el problema es que el presidente robaba más el vicepresidente tal vez robaba poco a nosotros nos comenta ahora algunos funcionarios de aquellos tiempos la esposa del presidente cada fin de semana se iba a un departamento y volvía con plata llenos en las maletas y la esposa vicepresidenta no podía hacer eso la lucha entre el presidente y vicepresidente al margen de que sea de la plata también era del poder político y entonces nosotros hemos visto con nuestro hermano vicepresidente respeto admiro mucho su capacidad su intelectualidad del hermano Álvaro García Linera muy comprometido él dice yo estoy feliz detrás del indio no está detrás del indio estamos juntos trabajando por Bolivia pero él dice eso porque no tiene ningún interés de una pugna política eso ha sido tan importante y por qué esa situación quiero decirles hermanas y hermanos recién yo entendí que la política es un servicio servicio al pueblo boliviano antes que hacían con la política la política lamentablemente era una forma de hacer negocio la política usaban para beneficio de ellos lo que hicimos en Bolivia con experiencia automáticamente frente a las necesidades y el sentimiento del pueblo boliviano que la política más bien es compromiso servicio y más sacrificio por el pueblo boliviano a veces yo digo antes el pueblo era esclavo de los gobiernos del Estado ahora en Bolivia el presidente el gobierno ministros es esclavo del pueblo no nos arrepentimos aceptamos eso para servir al pueblo boliviano algunos políticos inclusive desde un punto de vista tal vez personal yo diría empresarios que hacen política usan la política usan la patria en beneficio de su empresa más están pensando si es presidente si ostenta el poder político como ese poder político usar para agrandar su empresa en Bolivia ha terminado eso y ese momento compartimos con el hermano presidente Rafael Correa claro ahí están las oligarquías que ostentan el poder político y el poder económico para el beneficio uno de los cuantos sin pensar en el pueblo ecuatoriano o en el pueblo boliviano o en el pueblo latinoamericano estas son parte de nuestros delitos y pecados para que puedan seguir amedrentando y haciendo espías de verdad compañeras y compañeros no se puede entender como el gobierno de Estados Unidos haga control mediante espionaje a sus aliados está bien que controle a Rafael Correa Evo Morales Maduro está bien que controle a Ortega pero como van a controlar a sus aliados europeos como también latinoamericanos a Colombia a Perú a México son sus aliados de Estados Unidos a ellos también controlan para que y lo que hace en los últimos años es como buscar algunos argumentos para invadirnos y de verdad compañeras y compañeros si algún país sudamericano o latinoamericano quiere aliarse con Atán eso nos debe permitir más bien analizar profundamente que quiere Atán para que nació Atán que hace ahora a Otán por lo menos que yo sepa Otán ha sido para evitar que no avancen los países socialistas o comunistas hicieron antes ahora Otán es para invadir pero invadir para dominar un país y dominar para saquear nuestros recursos naturales por eso hermanas y hermanos mayor conciencia política ideológica no solamente por la democracia no solamente por nuestros principios sino fundamentalmente por nuestros recursos naturales sin embargo así como en las distintas épocas etapas los pueblos siempre enfrentaron derrotaron a las políticas de saqueo y ahora siento de verdad lo que nunca también se prepara para agredirnos lo que decía hace un momento una pequeña conferencia de prensa a ver esos países que ahora ya no nos roban ya no nos saquean nuestros recursos naturales ahora tienen crisis económica crisis financiera si hubieran seguido robando tal vez no hubiera tenido su crisis financiera es sencillo darse cuenta yo no soy economista no soy especialista en temas económicos pero cuando vemos de manera general estamos viendo qué es lo que está pasando en Europa compañero hermano hermano Rafael Correa decía tantos miles de kilos de plata de oro se lo llevaron ahora ya no pueden llevárselo del cerro rico de Potosí entonces qué pasa tienen problemas económicos y lo más importante saludamos a los movimientos sociales de Europa por ejemplo que ellos están pidiendo la asamblea constituyente están pidiendo la nacionalización de los servicios básicos lo que aquí ya hicimos desde Ecuador desde Venezuela desde Bolivia siento que estas políticas van a continuar imagínense los movimientos sociales de Chile están pidiendo también asamblea constituyente la refundación de esa república tenemos derecho a refundar si la si esa clase política era más más dependiente de norteamericanos los europeos aquí yo tengo algunos problemas con el sector con los sectores llamados juristas todavía en las universidades hablan del derecho romano del derecho norteamericano yo no conozco derechos ¿qué serán esos derechos? bueno para saber de qué debatan pero no para aplicar en nuestros pueblos nosotros también tenemos otros derechos mejor que ese derecho que vienen de Europa o de Estados Unidos esa debe ser una tarea importante que nuestros profesionales nuestros expertos nuestros juristas van recuperando los derechos que tienen los pueblos de América Latina en el Caribe hermanas y hermanos cuando hay proceso de liberación cuando esa liberación acompaña a la rebelión de nuestros antepasados pero también hay que acompañar con la descolorización que tenemos todavía problemas tenemos problemas en alguna estructura del Estado mira yo estoy más de 7 años de presidente y todavía me quejo de la burocracia es tan pesado es difícil de cambiar la mentalidad de algunos hermanos que trabajan con nosotros no se puede entender entonces si queremos cambiar Bolivia Ecuador Venezuela si queremos cambiar pues primero primero tenemos que cambiar nosotros y todos los servidores públicos tienen que cambiar que la política es un servicio y si no cambian todavía cuesta cambiar seguramente debe ser esa la batalla permanente del hermano Correa por aquí por allá a veces sometidos a la dictadura jurídica yo dije una vez el 2007 o 2008 bueno si estás sometido a la parte legal a la parte jurídica no puedes avanzar rápidamente atendiendo la demanda que tiene el pueblo y se me ha ido un debate un discurso un acto yo dije yo la meto ilegalmente y los abogados legalicen lo que estoy haciendo pero no estoy robando estoy sirviendo al pueblo que legalicen a los abogados si es ilegal yo dije con tal que estés seguro no estoy robando no estoy desviando la plata pues sin consultar a veces la parte jurídica y dos, dos, tres, cuatro semanas me hicieron campaña sucia por los medios de comunicación de la derecha el presidente dice que hace obras ilegalmente tanta campaña para nada el pueblo no escuchará pero no hizo caso yo siento hermano Rafael hermano presidente esos medios de comunicación que cada día cada noche nos golpea con mentiras si fuera verdad no aguantaríamos ni un 24 horas ni una semana el pueblo nos sacaría pero el pueblo escucha pero no hace caso es la gran ventaja que tenemos seguir hablando los medios de comunicación pero el pueblo es más consciente lo que hacemos los presidentes al servicio de sus pueblos hermanas y hermanos de Ecuador de verdad sorprendidos por esta gran concentración pero sobre todo al movimiento campesino indígena yo respondo soy de ese sector hermanos hermanos del movimiento campesino indígena no podemos equivocarnos en estos tiempos jamás podemos equivocarnos no podemos debilitarnos no podemos estar por problemas internos coincido las palabras la reunión que tuvimos en la mañana que dijimos con el hermano presidente Rafael Correa con el canciller cuando viene la oposición a molestarnos nos divertimos yo me divierto eso es aceptado para ser presidente y es enfrentado como dirigente sindical pero a veces los problemas internos eso nos preocupa a veces por mucha ambición algunos grupos todavía en problemas internos cuando si nos damos cuenta como el imperio cada día va preparándose no solamente con espías sino con financiamientos para enfrentar a los gobiernos a presidentes a pueblos antiimperialistas y ahí quiero decirles aquí debemos preguntarnos unirnos o hundirnos por supuesto tenemos que unirnos para no hundirnos hermanas y hermanos del campo de los pueblos indígenas de las distintas fuerzas sociales tenemos que unirnos para no ser dominados para no ser sometidos si nos dividimos estaremos sometidos si nos dividimos estaremos dominados el mejor instrumento de respuesta a las provocaciones a las agresiones a las intimidaciones es con unidad y una unidad de unidad esa es mi pequeña experiencia que tuve como dirigente ahora de presidente pero también compañeras y compañeros debatíamos con los presidentes a ver algunos países europeos he recibido visitas y en la reunión con los presidentes de UNASUR en Cochabamba se ha confirmado lo que intenté entender lo que querían los países europeos nos piden nos piden cada vez seguridad jurídica eso hacen los embajadores o tal vez algunos embajadores pero seguridad jurídica para la plata no seguridad jurídica para la vida esa es nuestra profunda diferencia con algunos países de Europa seguridad jurídica para su empresa no piensa en la seguridad jurídica en nuestras patrias en la patria grande ese ahora debe ser el debate con los embajadores con los países europeos primero que haya seguridad jurídica para la vida y no solamente para la plata lo que quieren ellos y cada problema que se presenta es una lección una escuela para mí aprendemos bastante pero también hermanas y hermanos hacemos reflexión lo que está pasando en Estados Unidos o algunos países europeos allí quienes gobiernan nos damos cuenta que no gobiernan el presidente el gobierno que es producto de las elecciones lo que yo veo allí gobiernan son los banqueros y los empresarios no presidentes elegidos por los pueblos norteamericanos o de los pueblos de Europa y eso no puede ver en América Latina eso no puede pasar acá aquí tiene que gobernar presidentes electos con su pueblo junto a los movimientos sociales junto a los pueblos organizados del campo de la ciudad y esa es la experiencia que también tenemos en Bolivia por eso hermanas y hermanos lo que intentaron hacer los europeos como dice algunos mensajes no son con Evo sino es con el pueblo latinoamericano y saluda gran solidaridad por Evo por supuesto como viste número uno pero son con otros pueblos si con el presidente si con el presidente hacen eso que se irán con otros hermanos migrantes que viven en Europa cada día que estarán haciendo y toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a los compañeros yo escuché del hermano Rafael Correa que muchos ecuatorianos están retornando acá porque seguramente va mejorando como estamos viendo en Bolivia también hemos visto va retornando de Europa de Estados Unidos hemos implementado algunas políticas para garantizar agua potable agua para riego inclusive algunos hermanos que viven en la ciudad ahora vuelvan a su campo para producir mejor y una de las tareas que tenemos como presidentes es como nuestros pueblos nuestras naciones nuestros estados sean productivos productos de alimentos en especial no podemos ser pueblos consumidores sino productores esa es la otra responsabilidad que tenemos como presidentes como gobiernos en directa conación con los movimientos sociales pequeños pero todos medianos para bien de todos nuestros pueblos hermanas y hermanos yo solo quiero expresar de verdad mi admiración a los pueblos que se movilizan de manera rápida urgente ni se imaginan ustedes hermanos después de que aterricé a Viena tres, cuatro llamadas de hermano presidente del hermano canciller presidente de Maduro presidenta Cristina otros presidentes tal vez en ese momento ni me daba cuenta que es lo que estaba pasando en el mundo primero, primero quiero que sepan hermano de Ecuador primero en llamarme telefónicamente ha sido hermano Rafael Correra muchas gracias hermano Rafael eso es estar juntos en mal momento que podemos pasar como presidentes el compañero Maduro estaba en vuelo aterrizó otra llamada telefónica yo estoy convencido que nuestro hermano Rafael ha movilizado a los presidentes para una reunión de emergencia de UNASUR y cuando estaba retornando ya retornando después de más de trece horas será secuestro cuál será el término jurídico aterrizamos una lista para recargar el combustible la primera llamada del presidente Rafael Correa ese momento hablamos dos o tres veces cuando estaba en las islas canarias muchas gracias hermano Rafael realmente son hermanos que ese momento está al lado del compañero de su hermano los movimientos sociales presidentes ustedes tantos manifiestos de verdad perdón hermano Rafael creo en el movimiento indígena con ese profundo sentimiento por nuestras patrias que viene del sobremiento de nuestros antepasados de la rebelión de nuestros antepasados pues ahora nos juntamos con profesionales con intelectuales que tienen también mucha conciencia por su patria y trabajar juntos al servicio de los pueblos de América Latina y el Caribe pero es la más conocida como la Pache Grande hermanas y hermanos nunca olvidaré este manifiesto esta clase de concentraciones totalmente diferente para mí saben los hermanos indígenas Fenocín Conaía por ejemplo cuando luchamos nunca hemos pensado de ser diputado menos ser dirigente y quiero decirles cuando yo digo valores esos valores en Bolivia están constitucionalizadas el Amazuba Amayuya Macreya no robar no mentir ni ser flojo esa es nuestra máxima ley yo diría una ley suprema de los pueblos indígenas originarias que nos dejaron nuestros antepasados pueden acusarnos que hemos descuidado que hemos descuidado alguna demanda nos hemos olvidado de algunas reivindicaciones pero jamás nos pueden decir en Bolivia que somos flojo o que somos o que robamos jamás nunca y eso es lo que vale y de verdad hermanos del movimiento indígena campesina y ahí no pueden dudar de ustedes podemos cometer errores jamás traiciones como justo homenaje a nuestros antepasados y en hoy nunca habrá traiciones por eso hermanas y hermanos es el encuentro de presidentes encuentro con otros pueblos también como ustedes mas y es para reafirmar la lucha antiimperialista y anticapitalista mientras haya imperialismo mientras esté vigente el capitalismo la lucha va a seguir porque ellos son los que concentran el capital en pocas manos dejando hambre y miseria estamos convencidos de eso por eso mas y es lo que nos toca es prepararnos mejor todavía como seguir generando nuevas propuestas sociales programas sociales para implementar de esta manera abandonar la extrema pobreza la pobreza en Bolivia felizmente hermano Rafael el 2011 Naciones Unidas espero que no estoy equivocado dice un millón de bolivianos y bolivianas pasaron a la clase media no son datos del gobierno nacional sino datos de los organismos internacionales Bolivia Bolivia tiene como 10 millones de habitantes un millón es mucho que nunca ha pasado eso pero también siento la clase la nueva clase media es decir abandona la pobreza la extrema pobreza tiene otras necesidades como podemos entender eso que podemos hacer para entender mejor y también estar al servicio de sermanas y hermanos que tienen otro estatus de vida tal vez no estamos entendiendo tal vez nuestro problema es preocuparnos mayormente de la extrema pobreza gente abandonada es un debate permanente pero también desde los movimientos sociales nos deben decir esto tienen que hacer esto hay que hacer estamos para siempre escuchar estas grandes iniciativas grandes programas que vienen en los movimientos sociales hermanas y hermanos nuevamente expresar a nombre del pueblo boliviano a nombre de la revolución democrática y cultural a nombre personal mi respeto a mi nación por esta gran concentración y tantas manifestaciones de condena y de apoyo y de solidaridad nunca olvidaremos como pueblos como gobiernos porque que importante estar junto al pueblo latinoamericano junto a nuestros pueblos yo decía a los ministros hay que estar en las reuniones en los movimientos sociales no importa que nos regañen eso es nuestro pueblo hay que estar junto a ellos hay que escuchar si nos regañan con justa razón hay que aguantar somos parte de eso eso no nos molesta antes ustedes saben que los presidentes en Bolivia nunca participaban en los movimientos sociales hermanas y hermanos hermano Rafael al gobierno de Ecuador muchas gracias por todo el apoyo para terminar ayudenme a decir que viva Ecuador que viva Bolivia que viva la patria grande que viva el hermano Rafael Correa muchas gracias 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 Gracias.